Música Se me olvidó grabar la comida, pero bueno, ya comimos, ahora vamos de paseo Ya, ya, a tabana alta ¿Eres un hada? Música No tengo una tuta No, a mí no es una tuta Pero la mía no Me compré una mirror ball Comido, pero al revés, tía Perdón Hola Segundo regalo No tuve ni que leer la canción Es una manipuladora ¿Qué era si eso fue? Ay, mami, rordo Mi canción, mi tema, mi religión Tía, cállate Y me ponía lloron, lloronguiz ¿Qué hace, piba? No quiero romperlo Me siento como padre, porque está grabando el nacimiento de su hijo o algo No sé No sé, la foto que hay de... Y acá, yo sigo hecha años tarde No sé En plan, el contexto En plan, el contexto En plan, el contexto Vale, es una paleta de iluminador Porque es fina mirror ball Para que shine Gracias Son pegatinas, los de atrás Ni puta idea Sí, creo que sí, son pegatinas Son para decorar en plan Qué gracioso Me encanta Gracias Ahora tienes una paleta de iluminador, eh Siguiente Le Qué loca Vamos a ser vigilantes Shit Mierda Tengo que llamar a mi madre Para decirle Es mentira a todos Me mintieron Literalmente yo diré a mi mamá Que quería tener a mi cumpleaños con alma Seguramente va a llorar Y yo se me iba a pasar súper mal Me llamó Como me llame llorando Me voy a sentir un patado A ver Te llamé Y justo en plan Estaba llamando a mi madre Se te notaba un huevo en la boca Se te notaba súper apagado Me siento fatal Qué bonito No me despiraba Para nada No te poileamos con todo el lírico Nunca me había grabado dos flores, hermana Bueno, ese Sí, ese No, ese Sí es el último El penúltimo El... Me siento querida Ahora mismo Lavender Yo no sé canciones No, Lavender Hey Qué guay Pero se me ha oído la lírica también No pasa nada, hermana Pero es de eso Qué bueno Muchas gracias Es muy guay Todos tienen... Yo sin metáfora, no Que ver con Teilo Porque yo la voy a ver Teilo ahorita Derrátelo Miren, esta mirada Se me va a olvidar sacar eso de ahí Ay, yo lo he encontrado ahí, ¿o qué? Hay caído, me pregunté O sea, son tres, básicamente Qué bonita Toma ¿Qué? 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 Esto probablemente sea la mejor cosa que hay dentro de los regalos, la verdad Es solo fantasmitas de Antihero Ya, ya, ya Me costó cogerlo, pero lo vi Es que no hay ninguna canción que tenga relación con lo que hicimos, pero bueno La verdad Era necesario hacer eso Sí Muy necesario Qué gracioso Ay, qué lindo Ay, no, no puedes Es mi madre Es puta madre Es brutal Digo religiosamente por esta persona Evalué los... Que me descojono, qué más... Yo, claro, yo me voy a estas cositas y digo, qué lindo Y vi esto lo primero Vale, esto va junto Me encanta ¿Y qué abro primero? Lo que quiera ¿Qué será? Porque es que la lyric no dice nada No me van a regalar una bici Ahora viene Iniesta y te la trae Me regalaron el cardigan en versión miniatura Sí Nos vamos a matar A saber No, ¿qué hicieron? Nada Joder, son unas hijas muy buenas también Hermana, ¿qué? Es Pedri, que se ha metido en el paquete Rojo, amarillo Ay, de raspe marrano Esta foto es sobre la de mis favoritas Sí, a mí también Y se me ha sacado un vídeo Qué bonito Me encanta como Vicky estaba incognita No, tú tú también Es que puedo contar No, ya, es Alba Ay Es que no podía recortar otra manera No pasa nada No pasa nada Para que te acuerdes de mí siempre Más recortes que yo que sé Lo van a denunciar por contaminación Ay, qué derrape Esta foto me encanta Es un olor de Ah, es al revés Sí Y yo pensando ¿Qué coño es lo que es redondo por abajo? Se llama peoni A él le digo A él le digo ¿A qué huele? Y dice no sé Se llama peoni Y yo Vale No, no leo Baja Pues es una foto de Louis No, no, no Es de Harry Seguro que pensé Que era una franquera Aquí apareció Yo qué sé, hermano No tiene que ver nada con la canción Es un peluchillo ¿Qué es esto? Es un paquete Jajaja Ah, es otro Claro, pero es que claro La primera frase es modo Harry Están plan Pero el regalo original Es lo de dentro No quiero romper a Harry Qué bueno, la verdad Qué buen paquete me quedó Y eres mi paquete de Harry Hermano, me cae mal Vuelve para allá Qué gracioso El sobrecito Me queda increíble Literalmente le puedes meter Algodón y un peluche de Harry Pues sí Y así yo es Literal Los que hacían en TikTok Todos un marrano Claro, también El precio marrano Jajaja No, pero ese no es Ah, vale Bueno Pórbora Es rojo Oigan red Lip Claro Pink Bueno, creo que se sabe un poquito Lo que No, está ya bien Oh my god A ver si tengo Ay Qué bonito Qué bonito Ay Sí, seguro me sirve Porque no hay niña Pues la he hecho Pero aquí está el de que regalo Porque sí que es cambiable Qué feliz Te odio Te odio Te odio Qué descoberá Qué he hecho We should fredfe The recipe Of roast Hermana Estamos entrando en La era Twilight ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuántos? Bastante ¿Hace otra vez? ¿Hace otra vez? No Está acabado Todos Ustedes Pero hoy digo yo Yo quedarme aquí Aquí Gracias por ver el video. Sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observas cuando duermes, te miras al despertar, no intentes ocultarte de él, pero siempre te verás. Él sabe de ti, Él sabe de mí, Dios sabe todo, intentas huir, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!